La administración distrital a través de la Secretaría de Convivencia para la Sociedad Civil y el enlace de víctimas se desplazó hasta el corregimiento del río Naya con el propósito de brindar bonos alimenticios y ayuda psicosocial a las familias que se han desplazado y que en este momento pasan una distinta situación en dicho territorio. El programa de atención a víctimas de la Secretaría de Convivencia para la Sociedad Civil de la Alcaldía Distrital realizó una jornada de atención y entrega de ayudas a las comunidades del río Naya que resultaron afectadas por diversos hechos victimizantes que están generándolos sin las situaciones de orden público que se han suscitado en los últimos días. La Alcaldía Distrital en cumplimiento a los compromisos adquiridos con la hoy afectada comunidad del río Naya realizó una jornada de atención a más de 50 familias víctimas de la situación de orden público que se vive en dicho sector rural. En el día de hoy estamos, digamos, atendiendo a la comunidad, digamos, en el componente de asistencia y atención en lo que tiene que ver con la entrega de bonos de kit de alimento y haciendo un acompañamiento psicosocial, ya que estamos en articulación con FUPAT. La Alcaldía tiene un enlace con FUPAT y a través de esta entidad también se atienden a las víctimas, a las familias que son víctimas del conflicto armado. Como lo dije, se convocó a las familias directamente afectadas, a las familias que están directamente desplazadas del río Naya. La funcionaria también apuntó que jornadas como esta se realizarán al menos cada 15 días, teniendo en cuenta los cronogramas del programa. Eso es pues con el fin de que puedan abastecer la parte de la alimentación y pues esta entrega se hace en ciertos tiempos dentro del mes, ¿no? La idea no es hacer una entrega muy abismal, sino en los tiempos que realmente vemos que la familia necesita sus alimentos. Además, la funcionaria también acotó que al día de hoy se tiene conocimiento de seis familias que ya regresaron de forma voluntaria al río Naya.